Quiero expresarle al señor director de la Unidad Penitenciaria, el prefecto Masfalcone, y a todos los internos y el personal que ha participado e hizo posible que llegaran a confeccionar esta maqueta en nombre de la Armada Argentina y de los familiares de los 44 tripulantes que están de patrulla eterna en el mar argentino, hacerle llegar nuestro agradecimiento muy sentido de que hayan tenido esta consideración para homenajear al submarino San Juan y a su gente. Sabemos, para todos nosotros, como marinos, es un sentimiento de gratitud, de respeto profesional a aquellos que dieron la vida en el cumplimiento del deber. Y nos emociona que el resto de la sociedad lo reconozca también de esa manera. Por favor, le pido que transmita a todos ellos nuestro sentido de agradecimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.